Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del PRI expresa hoy beneplácito por la discusión e inminente aprobación de la minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles por la que se crea la Sociedad de Acciones Simplificada. Es posiblemente el día de hoy que el Poder Legislativo dará buenas noticias a las y los emprendedores, a las y los pequeños y medianos empresarios de nuestro país. La minuta que hoy estamos por aprobar es también el resultado de la voluntad política y actuar responsable de la colegisladora y de la Comisión de Economía de esta Cámara, quienes pondrán fin a una discusión que se había presentado en distintas legislaturas sin poder concretarla. Con la inclusión de la sociedad por acciones simplificada a la Ley General de Sociedades Mercantiles, se establece un mecanismo de operación sencilla que se adapta a las necesidades de las micro y pequeñas empresas y se fomenta el crecimiento de las empresas que en el futuro adopten formas más sofisticadas de operación y administración. En el dictamen a la minuta se precisa que estas sociedades podrán constituirse por una o más personas físicas que solamente están obligadas al pago de sus aportaciones representadas en acciones y en ningún caso las personas físicas podrán ser simultáneamente accionistas de otro tipo de sociedad mercantil a las que se refieren las fracciones 1 a la séptima del artículo 1 de la ley. Así también se especifica que los ingresos totales anuales de una sociedad por acciones simplificada no podrán rebasar de 5 millones de pesos y en caso de rebasar ese monto, la sociedad por acciones simplificada deberá transformarse en otro régimen societario contemplado así mismo en esta ley. Con la aprobación de este dictamen, compañeras y compañeros, se da un gran paso en la dirección correcta, pues se amplían las oportunidades para los emprendedores, se genera empleo, se superan obstáculos y al mismo tiempo se agiliza el tiempo de creación a un día de estas empresas y elimina el costo de los trámites que son excesivamente onerosos, al tiempo que flexibiliza al máximo los trámites que hasta hoy siguen vigentes y que representan uno de los cuellos de botella más inoportunos para el emprendedurismo en México. Compañeras y compañeros, es nuestra obligación trabajar en una nueva cultura de la agilización de los trámites para impulsar que haya cada día más emprendedores que impulsen la generación de empleos desde las micro y medianas empresas y por ello es que solicito a nombre de los diputados y diputadas del revolucionario institucional su voto a favor de la presente minuta. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto. Gracias, diputado González.